Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me están gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desviarte a besos despacito Firpar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Ándale, ándale Quiero ver bailar tu pelo, ver tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu amigo Sí, dime con besos Yo sé que estás pensando la mami Estratándole y dándole Sabes que tu corazón conmigo te hace Zamba, sabes que esa beba está buscando de mi bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento y después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo tu manuscrito Quiero ver bailar tu palo, ver tu ritmo Que le enseñe a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas riten ahí bendito Para que tu sitio se quede conmigo Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito Suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando besas mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos peleando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito